siguen los relevos de carga, sigue la gente pasando necesidades y problemas con la energía eléctrica al igual que lo está haciendo la industria y el comercio y es que hoy anunciaron más relevos de carga y están llevándose a efectos relevos de carga Luma LG anunció que por déficit en generación hay cientos de miles de personas sin energía eléctrica para ser más específico, 100.000 clientes permanecían sin servicio eléctrico desde las 6 de la tarde de hoy debido a relevos de carga, por lo que ellos llaman deficiencia de generación así lo informó el consorcio a través de un comunicado debido a limitaciones de generación, algunos clientes pudieran estar experimentando interrupciones en servicios temporales esta noche, resaltó la empresa a cargo de la red de transmisión y distribución de energía en un comunicado escrito el consorcio también exhortó a los ciudadanos, a usted, a mí y a todos nosotros a conservar y o reducir el consumo de electricidad de ser posible el portal de estatus de servicio de Luma Energy mostró a las 7 de la noche que había 102.082 abonados que estaban sin energía eléctrica el mayor total se concentra en el área de Bayamón con 26.000 abonados seguido por San Juan, la capital de Puerto Rico con 15.000, Mayagüez sobre 14.000 Carolina sobre 13.000 Cagua sobre 12.000 y adhesivos sobre 100.000 abonados sin energía eléctrica mientras que el portal de Genera Energy Genera PR mostraba una generación total del sistema de 2.700 megavatios y una reserva operacional de 21.000 o 21 megavatios o sea, 21 megavatios mientras que la empresa estima la demanda en estos momentos en la noche de hoy en 2.836 megavatios para la próxima hora eso era hoy a las 7 de la noche pese a que la generadora privada ecoeléctrica retomó a operaciones en la mañana de hoy viernes tras completar una de sus rondas de mantenimiento que duró una semana Luma Energy solicitó a la ecoeléctrica que volviera a pagar sus unidades de generación para trabajar en asuntos relacionados con la interconexión señoras y señores continúan los problemas con la energía eléctrica en nuestro país son un cuento de nunca acabar sigue el comercio sigue la industria y sobre todas las cosas sigue la gente que necesita la energía inclusive para vivir para respirar simplemente están con mil problemas mil situaciones inclusive al borde de la muerte lamentablemente señoras y señores hay que decirlo así lo dijo JR